Os queremos presentar hoy nuestro proyecto que tenemos el orgullo de haber ganado este premio y se titula Un mensaje un minuto. El proyecto consistía en que los alumnos tenían que contarnos en un minuto, como si fuera un spot publicitario, un problema medioambiental. Esos problemas medioambientales los elegimos durante una clase, ellos eligieron cuál era con el que se sentían más identificados y realizaron un spot de duración, la condición era que solo podía durar un minuto. Realizaron también unos paneles colaborativos de todo el proceso donde llegaron al final del vídeo y sobre todo nuestro ABP, nuestro aprendizaje basado en este proyecto, lo bueno fue que salió fuera de la escuela a la comunidad más cercana que tenemos, en nuestro pueblo, porque esos vídeos fueron publicados mediante un punto QR en todos los medios de comunicación escrita de la localidad, con lo cual pienso que esta campaña de sensibilización ambiental que hicieron los alumnos pudo llegar a mucha gente y es muy importante para el cuidado de nuestro planeta. Nuestro grupo eligió el proyecto Devolvamos la luz a las estrellas, un proyecto que trabajamos sobre la contaminación lumínica y que nos enseñó los diferentes problemas que podemos encontrar hoy cada uno en nuestras vidas. Pues mi grupo eligió el tema de la contaminación del mar y nos pareció muy interesante porque llegó a muchas personas de nuestra comunidad.